hola amigos bien pues hace muchísimos años estamos hablando en 1531 se apareció la virgen de guadalupe allá en ciudad de méxico y pues hace muchos años también que es es tradicional que se hagan peregrinaciones hacia la iglesia y una es esta que estamos grabando en este momento y del cual nos van a platicar un poco acerca de cómo viven sus festividades de aquí en este hospital previó a esto hacemos una misa y hoy iniciamos la peregrinación que es la peregrinación más grande donde vienen taxistas traileros las fábricas en seguro social el liste hospital universitario entonces es una tradición para agradecerle los recibidos todo el año con el hospital universitario desde hace 28 años que yo entré a trabajar este se ha hecho hemos tenido esta peregrinación cada año entonces es muy reconfortable ir a darle gracias a la virgen por todo lo habido y ofrecerle nuestro sacrificio este para que el próximo año no sigas yendo bien continuamos aquí en las peregrinaciones en saltillo en coahuila y precisamente quizá don antonio él me comenta de que bueno son 56 años que se vive la tradición en en lo particular son 28 años desde que él estuvo en fábricas en una fábrica en especial él empezó a peregrinar año con año cuéntame la experiencia que ha tenido yo empecé en este movimiento en el grupo de estudiantes católicos yo ya entré a la fábrica y empecé a me empezaron a invitar a los compañeros de la misma fábrica participar en las peregrinaciones primero iban como secretario de empresa del comité guadalupano ya después me fueron metiendo a los carros alegóricos y van representando a Jesús, a Cristo y ya cuando gracias a Dios salimos de la planta nos invitaron al comité de cesano ahorita andamos de organizadores y atrás de mil vienen más compañeros no soy el único del comité de cesano somos como siete gentes o diez formamos el grupo del comité de cesano de saltillo y cada año con año llevamos la apreciación de los trabajadores y como están viendo ahorita pues ya viene todo el procedimiento en pulpo y en años anteriores por medidas de seguridad, sanitarias todo eso de la pandemia estamos haciendo un grupo cada media hora pero ahorita ya gracias a Dios como era costumbre venir toda la gente junta y ahorita ya va con mucha devoción y alegría agradecer un homenaje a la casa a nuestra señora madre de Guadalupe en su casita vamos a a llevarle sus flores, sus percusiones y a darle gracias por todos los favores que nos han hecho durante el año y años anteriores en este recorrido que estoy haciendo este día precisamente para tomar imágenes de las peregrinaciones a la Virgen de Guadalupe bueno, aquí está una empresa que lleva muchísimos años precisamente al parecer fue una de las primeras que se instalaron aquí en Saltillo es la General Motors y bueno, está en toda la República Mexicana y tiene empresas muy importantes bueno, platiquemos un poco su experiencia claro que sí, nosotros empezamos hace tiempo ya peregrinando cada año en esta peregrinación de los trabajadores de las empresas personalmente tengo alrededor de 10 años participando en estas peregrinaciones lo hacemos con mucho gusto invitamos a toda la gente trabajadora de nuestra planta que participe y que nos acompañe en este día tan especial bueno, ¿alguna experiencia de General Motors aquí en la participación de este tipo de eventos? pues sí, se siente uno bien se siente uno a gusto participar con nuestra madre cada año en estas peregrinaciones y invitamos a la gente que nos acompañe para hacer más o menos esta peregrinación ¿esta empresa de fábrica qué es lo que produce? la empresa de nosotros nos dedicamos a fabricar automóviles y actualmente estamos lanzando al mercado automóviles eléctricos lo más nuevo en la industria automotriz bien, son ya 28 años que me cuentan de que ha participado precisamente en estas peregrinaciones y cuénteme algo hermoso que haya vivido en estos momentos o en años anteriores sí, este pues cada uno de nosotros se lo ofrecemos por alguna enfermedad por alguna situación y sí nos ha remodelado mucho a mí con mi mamá que cada año se la aprezco por su salud y gracias a Dios hemos salido avantes con esto por mis hijos y por toda la familia pero en especial por mis papás que han tenido buena salud y han gozado buena salud hasta ahorita y cuando hay cosas fuertes pues nos nos recomendamos a ella y ella nos ha hecho muchos favores innumerables no es uno exacto pero sí son innumerables ¿tienes algo que nos quisieras comentar de esta atención o en adelante hacia el público que nos está viendo? no, pues que no no caiga esa fe que tenemos porque nuestra señora madre de Guadalupe es la intermediaria ante el señor Jesucristo y ella donde quiera que estemos o donde estemos muy lejos de aquí o sea ella siempre va a ser nuestra reina y madre de México la moneta del Tepeyá muchas gracias bien nosotros continuamos aquí vamos a tomar algunas imágenes de las imágenes de la Virgen precisamente que vienen adornadas en los carros alegóricos y un poco hacia la gente que viene participando en este en este mal momento platicaban prácticamente que en este contingente son aproximadamente 70 70 grupos que van a lo largo a lo largo de una fila completamente bueno ellos lo van organizando de una manera ordenada para que bueno vayan haciendo su entrada allá en la iglesia de Guadalupe si de la empresa participan alrededor de 100, 200 hasta 300 gentes en esta peregrinación algo que quisiera comentarle a la gente que nos ve a través de Youtube pues si que se den la vuelta que vengan que saluden a la gente que la motiven a seguir participando en este tipo de eventos muchas gracias hasta luego básicamente aquí los personajes principales son los que podemos ver aquí danzando bailando que son los matrachines los las caltecas que son los grupos tradicionales de danza de tambor y que participan precisamente y van dando toda esa alegría todo esto colorido a estas fiestas guadalupanas bien amigos pues con esta imagen es mi imagen viva de lo que refleja las apariciones de la Virgen de Guadalupe en México aquí me voy a despedir con una luna romántica y un sol alegre historia mexicana